Hola Nelson, ¿cómo te va? Hola profe, ¿bien usted? Bien, todo bien. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Algo que quieras que veamos antes de comenzar? Me quedó un poco de duda de la última parte del último TP, de eso de coplanar, no llegaste ahí a entender mucho. Ah, bien, bien, entiendo. A ver, aguantame un momento, te voy a compartir la pantalla así y te explico eso. Bueno Nelson, a ver, imaginate que tenemos un plano, ¿sí? Tenemos un plano. Lo vamos a dibujar así. Y en ese plano tenemos tres vectores, ¿sí? Que sea coplanares significa que los vectores están en el mismo plano, eso significa. Bueno, a los vectores los vamos a llamar U, B y W, ¿sí? Le pongamos esos nombres. Para que los vectores estén en el mismo plano, los tres o sean coplanares, que es lo mismo, significa lo mismo, debe cumplirse que el triple producto escalar sea cero, ¿sí? O sea, que U escalar B, vectorial W, sea igual a cero. ¿Por qué es esto? Vos fíjate que si, a ver, a este lo vamos a llamar U. Este va a ser el U, este va a ser el B, y este que está acá lo vamos a llamar W, ¿sí? Supongamos que yo hago el producto vectorial de B con W, ¿sí? Cuando vas a hacer el producto vectorial de B con W, ¿qué vas a obtener geométricamente? Se obtiene un nuevo vector, ¿sí? Uy, me salió. Bueno, pero ese vector va a ser perpendicular a B y a W, ¿se entiende eso? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí, bien. Y si es perpendicular a B y a W, también va a ser perpendicular a U, porque están en el mismo plano, ¿lo ves? Y si dos vectores son perpendiculares, se cumple que el producto escalar de los dos, este es producto escalar, es igual a cero, ¿sí? Entonces, para determinar si tres vectores son coplanares o están en el mismo plano, vos vas a tener que realizar el triple producto escalar. Si te da por resultado cero, es porque sí. Si no te da cero, es porque no. ¿Se entiende el por qué? Sí, profe. Bien. Ahora hay otro concepto, otra forma de ver cuándo son coplanares, ¿sí? Este yo tengo, bueno, estamos en el plano, lo vamos a hacer acá, imaginemos que el plano es todo, sería todo el paint, ¿sí? Este es un vector, este es otro vector, lo vamos a dibujar así. Y vamos a tener un tercer vector, ¿sí? Que lo vamos a poner acá. Vos fíjate que son coplanares, están en el mismo plano, si el tercer vector que yo he dibujado es combinación lineal de los otros dos. ¿Qué significa que sea combinación lineal? Que si yo a este vector, al primero, lo multiplico por un número, ¿sí? Por un escalar, y al segundo lo multiplico por un escalar, y a esos dos vectores lo sumo, a mí me da este que está acá. Ese concepto vamos a usar ahora en plano, ¿sí? Eso también se cumple cuando tres vectores son coplanares. ¿Se entiende más o menos? Claro, eso sería parte ahora del nuevo TP. Claro, ahora lo vamos a ver, el tema de que sean coplanarios los vectores, los vamos a ver de esta forma ahora, ¿sí? En el práctico. Bien, bueno, si se entendió eso, ¿alguna otra duda? Si no, comienzo. Sí, profe, eso era nada más. Bien, perfecto. Bueno, comenzamos entonces con la primera parte del trabajo práctico número 5 de rectas y planos, ¿sí? Vamos a ver cómo obtener la ecuación de una recta en el espacio y cómo obtener la ecuación de un plano. Eso vamos a ver entonces cómo obtener la ecuación de una recta en el espacio. Vamos a tener este... Para obtener la ecuación de la recta en el espacio, nosotros necesitamos conocer dos datos de la recta. Un punto de paso, o sea, un punto que esté sobre la recta y un vector dirección de la recta. Teniendo estos dos elementos, yo voy a poder armar la ecuación. Y tenemos tres tipos de ecuaciones de rectas en R3, que ustedes vieron en la teoría ya. Una es, bueno, tenemos la ecuación vectorial, las ecuaciones a partir de la vectorial obtenemos las paramétricas y a partir de las paramétricas obtenemos la ecuación simétrica o también se le llama continua, ¿sí? Bueno, vamos a ver de dónde sale esto un poquito, ¿sí? Supongamos que tenemos un vector dirección. Este es el vector dirección de la recta y tenemos P0, un punto de paso, ¿sí? Recién cuando comenzamos les dije que para poder armar la ecuación de una recta necesitamos conocer un punto de paso de la misma y un vector dirección. O sea que estos dos elementos son datos, ¿sí? O sea, nosotros los vamos a conocer. Para cualquier punto que esté sobre la recta se va a cumplir, bueno, a ver, yo acá les dibujé, este puntito que está acá va a ser el punto de paso y les pongo el vector dirección de la recta. El punto es un punto que está sobre la recta y el vector dirección me indica qué dirección va a tener la recta. O sea que la recta va a pasar por este punto y va a ser paralela al vector. Esta sería la recta, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a obtener yo la ecuación de la recta? Si yo tomo cualquier puntito, ¿sí? Tomo cualquier punto de la recta, supongamos acá, ahí donde está el mouse, y hago la resta entre ese punto y el p sub cero, voy a obtener un vector, el vector p sub cero p, y ese vector va a ser paralelo al vector u, ¿sí? De modo que nosotros podemos asegurar de que cualquier punto p que esté sobre la recta, si le resto p sub cero, voy a obtener un vector, y ese vector va a ser paralelo al vector dirección de la recta. Y de acá sale la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Cuando el primero es igual al segundo multiplicado por un número, por un escalar, por un número real, ¿sí? O sea que de acá nosotros vamos a obtener la ecuación vectorial de la recta despejando p. Recordemos que p sub cero es dato, sería el punto de paso de la recta, u es el vector, y t es un parámetro que puede ser cualquier número real, menos el cero, ¿sí? Bueno, entonces me voy a reemplazar acá en la ecuación vectorial de la recta, en el lugar de p voy a poner las coordenadas, x, y, z van a ser las coordenadas que son las variables de la recta, ¿sí? Igual a el parámetro lambda por el vector dirección, que es dato, más el punto de paso. Y de ustedes tienen que aclarar con el parámetro lambda, que pueden usar lambda, t, lo que sea, creo que la profe en la teoría puso t para que vayan relacionando, ¿sí? Perteneciente a los reales, tienen que aclarar eso. Entonces, esto que está acá es la ecuación vectorial de una recta, que ya vamos a ver en los ejercicios cómo la van a armar ustedes, ¿sí? Bueno, una vez obtenida la ecuación vectorial de la recta, yo voy a pasar a obtener las ecuaciones paramétricas, ¿sí? ¿Cómo obtengo las ecuaciones paramétricas? A ver, nos fijemos acá, es operando entre vectores, fíjense que yo tengo acá un escalar por un vector. Si yo hago este producto, a ustedes les va a quedar un vector que va a ser lambda por u sub 1 más lambda por u sub 2 más lambda por u sub 3, ¿sí? Y sumado a este punto. Luego hago la suma, ¿sí? Que yo los voy a operar como si fueran dos vectores. Y por último, hago la igualdad de vectores y les termina quedando este sistema de ecuaciones, ¿sí? Que x va a ser igual a x sub 0 más lambda por u sub 1 y así, con las tres variables, ¿sí? Y siempre aclaran que lambda pertenece a los reales. Si ustedes se fijan acá, u sub 1, u sub 2, u sub 3 son las componentes del vector. Es lo que está multiplicado el parámetro. Y los números que están solitos acá son las componentes del punto de paso. Esto va a quedar más claro cuando veamos un ejercicio. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta. Ahora yo voy a proceder a obtener la ecuación simétrica. ¿Cómo obtengo la ecuación simétrica? Voy a despejar el parámetro lambda en las tres ecuaciones. Es el mismo. Entonces, yo lo voy a despejar de la ecuación 1, de la ecuación 2, de la ecuación 3. Y voy a igualar los tres lambdas, ¿sí? Y nos va a quedar esto. Si se fijan, tenemos la variable menos la abscisa del punto, todo sobre la abscisa del vector dirección. Eso va a ser igual a i menos la ordenada del punto sobre la ordenada del vector dirección. Y eso va a ser igual a z menos la cota del punto sobre la cota del vector dirección. Entonces, si ustedes tienen la ecuación en forma simétrica, pueden obtener también el vector y las coordenadas del punto de paso de la recta. Pero solo voy a poder pasar a la forma simétrica si las coordenadas del vector son no nulas. O sea, ninguna de las tres puede ser cero, ¿sí? De esa forma. Entonces, estas tres son las ecuaciones de una recta en el espacio, ¿sí? Hay otra más, pero la vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Necesitamos conocer el concepto de plano y que ustedes asimilen bien todo esto para ver la otra forma. Porque si nosotros intersectamos dos planos, obtenemos una recta. Y entonces la intersección de dos planos a ustedes les da la ecuación de una recta. Pero ya lo vamos a ver en detalle más adelante a eso, ¿sí? Bueno, les decía entonces, esta es la ecuación... Hola, ¿cómo hablar hasta luego? Sí, ¿alguna consulta, chicos? Les pido que me interrumpan si es que algo no entienden o me quieren hacer alguna pregunta, ¿sí? No, por ahora no, profe. Bien. Yo no entendí, profe, ¿cómo es que llega el sistema de ecuaciones? Ah, bien. A ver, aguantame, ya te explico eso, ¿sí? Vos tenés acá... ¿A cómo llega el otro? Vos tenés acá la ecuación vectorial, ¿sí? La ecuación... Esta sería la ecuación... Acá, perdón. La ecuación vectorial del plan, ¿sí? Vos fijate, ¿sí? Este... A ver, voy a abrir acá el mat. Pero si vos resolves eso, vos ya sabés operar entre vectores, ¿sí? O sea... Vos fijate que de este lado de la igualdad, vos tenés X, Y, Z. Tenemos X, Y, Z. Y del otro lado de la igualdad, ¿qué tengo yo? Acá el producto de un escalar por un vector. Entonces, hago ese producto. Si tenemos... Este, bueno, justo usé lambda. Lambda por U sub 1. ¿Sí? De ahí obtenemos lambda por U sub 2. Y acá te queda lambda por U sub 3, ¿sí? Entonces, si te fijás, eso que está acá es solamente esta parte, ¿sí? Ahora, eso está sumado... Está sumado al punto de paso, ¿sí? Estaría sumado a... Tenemos X sub 0. Tenemos Y sub 0. Y Z sub 0, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguiste lo que hice? Ah, sí, profe. Ahora, luego, se aplica la suma de esos vectores. Sí. Y cada componente igualado a lo del vector X, Z. Exactamente, sí. Así sería. Entonces, hacemos la suma... Ahí, ahí, ahí. ¿Verdad? A ver, hacemos la suma de estos dos vectores, ¿sí? Y de ahí hacemos la igualdad entre vectores, ¿sí? Y termina quedando el sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos queda este sistema de ecuaciones que aparece acá, que estábamos viendo. ¿Sí? Luego, ¿entendiste cómo paso de las paramétricas a la simétrica? Sí, a la simétrica, sí, profesor. Si la escuché una vez que tiene usted el sistema, el sistema nada más me entendió. Una vez que tiene el sistema de espejo lambda, me las igualo. Exacto, sí, sí. Bien, bueno, vamos a ver un ejercicio. Ahí va a quedar todo más claro, ¿sí? Con el ejercicio. A ver, se pide acá, este, bueno, es el ejercicio uno del práctico, en donde les piden en cada inciso que les dan ahí, que expresen la ecuación de la recta en forma vectorial, paramétrica y simétrica, de manera que cumpla con las condiciones que se especifican, ¿sí? Para obtener la ecuación de la recta, ustedes lo que van a tener que encontrar, sí o sí, es el punto de paso y el vector dirección. Si se fijan en la ecuación vectorial, necesitaban punto de paso, vector dirección. En la simétrica también y en las paramétricas también, ¿sí? Entonces, con los datos que a ustedes se les presentan, van a tener que encontrar estos dos elementos, el punto de paso y el vector dirección. Una vez que lo tengo, ya procedo a armar la ecuación vectorial y de ahí ya saco las otras dos. Entonces, veamos, trabajemos en el apartado B, donde como dato les dicen que la recta pasa por el punto de coordenadas 1, 2, 3. O sea, al decirles que la recta pasa por este punto, ya les están dando como dato el punto de paso, una de las cosas que necesitan, ¿sí? Y después les dicen que es perpendicular a estos dos vectores simultáneamente. Bueno, les decía entonces, ya conocemos el punto de paso y tenemos como dato dos vectores perpendiculares a la recta. A ver, si yo conozco dos vectores perpendiculares a la recta, justo no tengo acá cómo anotar, pero bueno, vamos al pain, ¿sí? Fíjense en que yo tengo mi recta. Tengo la recta, que va a ser esta, y me dan como dato dos vectores perpendiculares a la recta. Este va a ser uno y el otro va a ser este, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener yo un vector dirección de la recta si ya conozco dos vectores perpendiculares? Este es U, a este lo voy a llamar U, y este va a ser el B. ¿Se entiende la pregunta? O sea, tengo, yo sé que la recta es perpendicular a estos dos vectores que les dan por dato. Teniendo estos dos vectores, ¿yo puedo obtener un vector dirección para esta recta? Recuerden ustedes que si hacíamos el producto vectorial entre dos vectores, yo con eso logro obtener un vector que va a ser perpendicular a los dos, ¿sí? Si yo obtengo un vector perfecto... Ah, ¿ese sería entonces el vector dirección? Exactamente, ¿por qué? El producto vectorial te da un vector perpendicular al plano donde se encuentran tus vectores, ¿sí me acordaba? Exactamente, ¿sí? O sea, yo tengo dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores son perpendiculares a la recta, el producto vectorial de los dos me va a dar un vector paralelo a la recta. Y yo lo puedo usar a este vector como vector dirección de la recta, porque acá en recta y plano lo único que nos va a importar del vector a nosotros es la dirección. No importa el módulo que tenga ni el sentido. Una vez que yo obtengo un vector dirección para la recta, ya está. Eso es lo único que les importa, ¿sí? O sea, no importa ni la dirección ni el sentido, entonces yo puedo tomar como vector dirección de la recta a este vector. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que les puse ahí? Y se sabe que la recta es perpendicular a los dos vectores dados, ¿sí? De modo que va a ser paralela al vector u vectorial b, al que se obtiene haciendo el producto vectorial de los dos. Y como solo nos interesa la dirección, podemos asegurar que ese vector va a ser la dirección de nuestra recta. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos ese análisis, me voy a hacer el producto vectorial de u con b. Que ya lo saben hacer. Y obtenemos un vector dirección. ¿Qué va a ser la dirección de la recta? Tengo punto de paso, tengo vector dirección, puedo armar la ecuación vectorial. Recuerden que la ecuación vectorial de la recta era, poníamos las variables, ¿sí? x y z, que representaría todos los puntos de la recta, igual al punto de paso, que a ustedes ya les dan como dato, más un parámetro multiplicado al vector dirección, y aclaran que el parámetro es un número real. Esa sería la ecuación vectorial de la recta. O sea, con esto ya hicimos la primera parte, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe, está claro hasta acá. Bien. Bueno, ahora una vez que tengo la ecuación vectorial, voy a obtener las paramétricas. ¿Cómo lo hago? Bueno, operando, ¿sí? Hago el producto del parámetro por cada componente del vector, eso me da un nuevo vector. Luego hago la suma de ese nuevo vector con esto, ¿sí? Que sería un punto, pero los puedo sumar a los dos, ¿sí? Y luego hago la igualdad de vectores. Si ustedes, si se fijan, me queda que x va a ser igual a 1 más lambda por 0, o sea que x va a ser igual a 1. y va a ser igual a 2 más lambda por 3, que es lo que les puse acá. y z va a ser igual a 3 más lambda por 0, o sea que va a ser igual a 3. Y al igual que en la vectorial, ustedes aclaran que el parámetro es un número real, ¿sí? Es para todos los reales. Bueno, una vez que ustedes obtuvieron las ecuaciones paramétricas, deberíamos pasar a la forma simétrica, pero esto se va a hacer siempre y cuando las componentes del vector no sean ninguna, sea 0. En este caso, hay dos componentes que son nulas, entonces no puedo pasar a forma simétrica, ¿sí? No se puede obtener la ecuación en su forma simétrica en este caso. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Profe, si en el caso de que hubiese sido, en vez de 3, hubiese sido otro 0, o sea, los tres componentes 0, ¿se puede realizar el ejercicio o ya no? Ya no se podría realizar. En sí no puede ser nulo el vector, ¿sí? Porque vos necesitás que te dé una dirección. Si el vector es nulo, no te da, no tenés una dirección, ¿sí? Eso sí, yo no les puse ahí, pero en la teoría ustedes lo tienen puesto. El vector dirección no puede ser nunca nulo. O sea, no va a pasar que te den un vector nulo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, trabajemos en el apartado D, donde se presentan dos puntos de la recta, ¿sí? O sea, como datos, a ustedes le están dando dos puntos. Piensen ustedes que para armar la ecuación de la recta necesito punto de paso y el vector dirección. A ver, les pregunto a ustedes a ver si van entendiendo. ¿Cuál sería el punto de paso? Cualquiera de los dos, profe. Cualquiera de los dos era un punto de paso. Exactamente. Los dos son puntos de la recta, o sea que yo puedo tomar cualquiera de los dos, el A o el B, ¿sí? Y vector dirección, ¿tenemos? Así, a simple vista, no, pero... No, no sé, profe. Tengo dos puntos. ¿Puedo hacer la recta de los dos puntos para obtener un vector? Exactamente, ¿sí? Si yo tengo, yo conozco dos puntos, yo sé que los dos puntos son puntos de la recta, ¿sí? Tengo el punto A y el punto B. Si yo hago la resta entre los dos, ¿qué voy a obtener? El vector que los une. Y ese vector, si la recta pasa por los dos puntos, este vector va a ser un vector que tiene la dirección de la recta. O sea que de esa forma yo puedo obtener el vector, ¿sí? Ah, entonces la pensé bien. Sí, así es. Por eso, a ver, lo que tiene este práctico es que es mucho para razonarlo. Tienen que aprenderse las tres formas. La ecuación vectorial, de ahí las otras salen solas, ¿sí? Y después mucho es lo que ustedes tienen que imaginarse. Lo van pensando y va saliendo solo el ejercicio, ¿sí? Entonces acá tomo como punto de paso cualquiera de los dos. Yo elegí el A, pero pueden tomar el B si quieren, ¿sí? Con los dos puntos, haciendo la resta entre los dos, obtenemos el vector dirección, que es el vector que los une a los dos. Entonces ya tengo el punto, tengo el vector, procedo a armar la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? Recuerden siempre, pongo las variables de este lado, eso va a ser igual al punto de paso, más el parámetro por el vector dirección, y ustedes indican que el parámetro pertenece a los reales. Una vez que armé la ecuación vectorial de la recta, voy a armar a obtener las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Operando entre los vectores que les quedan acá. O sea, ustedes tienen escalar por un vector, lo sumo a este vector y luego hago la igualdad, y nos va a quedar lo siguiente, x va a ser igual a 2 más 4 por t, que es la primera ecuación. Luego tenemos y igual a menos 1 más 8 por t, que sería la segunda ecuación, y z igual a 3 más t, ¿sí? Que sería la tercera. Estas serían las ecuaciones paramétricas, y no se olviden de aclarar que el parámetro pertenece a los reales. Bueno, si ustedes se fijan, acá en las tres ecuaciones siempre pasa lo mismo en las paramétricas, el parámetro es el mismo. Entonces yo voy a pasar a despejar el parámetro. Despejo el parámetro y lo igualamos, ¿sí? O sea, cuando yo despejo el parámetro, yo le salté ese paso, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? El 2 está acá sumando, lo paso restando para el otro lado. Pasa el 4 dividiendo, me va a quedar x menos 2 sobre 4. Lo mismo acá abajo, y más 1 sobre 8, y z menos 3, ¿sí? Igualamos, porque como el t es el mismo en los tres, procedo a igualar y nos queda la ecuación en su forma simétrica, ¿sí? Bueno, si se fijan, el número que está acompañando la variable, cambiándole el signo, es el punto de paso, ¿sí? Y el valor que está abajo en el denominador corresponde a las componentes del vector, ¿sí? El que está abajo de x es la componente x, abajo de y la componente y, y de z la componente z. Pero para hacerlo esto, para poder identificar el punto y el vector, tiene que estar acomodado así, ¿sí? O sea, la variable, las variables no tienen que tener nada multiplicando y tienen que estar positivas, ¿sí? Las tienen que acomodar. ¿Se entiende cómo paso a la simétrica? Sí, profe. Bueno. Veamos el apartado E. Les dicen que pasa por el punto P y que es paralela a esa recta que está ahí. A ver, piénsenlo en un poquito. Tenemos el punto de paso. El punto de paso, sí. Bien. Va a ser el punto P, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Les dicen también que es paralela a esta recta, ¿sí? Si ustedes, a ver, yo no sé si lo he dibujado acá. Bueno, en recta, chicos, me olvidé de hacerles dibujo, porque con los dibujos se entiende. Así que, bueno, les voy a hacer acá. Profe, si sería paralela a esa recta, entonces tendría el mismo vector dirección que tiene esa recta. Exactamente, ¿sí? O sea, yo sé que si dos rectas son paralelas, los vectores dirección también son paralelos, ¿sí? Y como a mí me importa la dirección solamente, yo puedo tomar el mismo vector, ¿sí? O sea, si yo sé que mi recta, mi recta es paralela a esta recta, yo puedo tomar el vector de esta recta como dirección. Siempre que les digan acá en recta, que dos rectas son paralelas, ustedes pueden tomar que tienen el mismo vector, ¿sí? Eso es porque solo importa la dirección acá. No les importa el sentido ni la norma, ¿sí? Entonces, también tengo el vector, lo puedo sacar de acá. ¿Qué ecuación sería esta de la recta? Recuerden que en R3 hay tres tipos de ecuaciones. ¿Cuál sería esta? La ecuación simétrica. Simétrica, ¿sí? Pero la tenemos que acomodar un poco, porque fíjense en que acá el I, la variable I, sí. Está siendo multiplicada, entonces no puedo tomar los valores que nos dijo que no. Exacto, ¿sí? O sea, yo la tengo que llevar a esta forma, ¿sí? La tenemos que acomodar antes. Entonces, ya conocemos el punto. Bueno, acá está un poco explicadito lo que hemos hablado, ¿sí? Que el vector dirección de esta recta va a ser el vector de mi recta, ¿sí? Y ahora voy a agarrar la ecuación de la recta y la voy a acomodar. Fíjense en ustedes que acá el primer lado de la igualdad está bien, ¿sí? Está X adelante, está positivo, no tiene nada multiplicado, está bien. Ahora, el segundo, no, porque I está multiplicado a 2 y, bueno, la variable no tiene que tener multiplicado nada. Entonces lo voy a acomodar. ¿Cómo lo acomodo? Bueno, multiplico y divido por el inverso. Si lo quieren ver así o si no al 2 que está multiplicando, lo paso para abajo como un medio. Me queda así. Fíjense en que esto es lo mismo que eso, ¿sí? Nada más que está acomodado de otra forma. Y acá, la tercera parte de la igualdad, tenemos que el Z, la variable Z, tiene un menos. Entonces voy a sacar factor común el menos, lo voy a pasar para abajo y me queda así, de esta forma. Ahora, así como está, sí, ya estaría la forma simétrica. Ahora, si alguno se perdió, ¿cómo paso de acá a acá? Me preguntan, chicos, ahora. Sí, entendí, profe. Bien. Bueno, me voy a sacar entonces las componentes del vector dirección. Si me fijo qué es lo que está abajo, entonces lo que está abajo de X es la componente X, lo de Y, la de Y, y la que está abajo de Z sería la cota del vector, ¿sí? Este va a ser el vector dirección. Entonces, ahora sí, ya tengo punto, que es este, punto de paso, y tengo vector dirección. Puedo ir a armar la ecuación vectorial de la recta, que sería esta que está acá, ¿sí? Recuerden, pongo las variables igual al punto de paso más el parámetro por las componentes del vector con el parámetro un número real. Bueno, de ahí nosotros vamos a pasar a la forma, a las ecuaciones paramétricas. No sé por qué puse simétrica acá, me confundí. Bueno, acá paso a las formas paramétricas, ¿sí? Ustedes ya saben cómo pasar. Hago, opero con los vectores. Tenemos entonces acá las formas paramétricas de la ecuación. Y desde las formas paramétricas, despejando el parámetro e igualando, obtengo la ecuación simétrica de la recta. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 1, ¿sí? Primero, con el dato, los datos que se les presentan, identificar cuál es un punto de paso de la recta y cuál es un vector dirección. Una vez que lo tenemos, hacemos la ecuación vectorial. De ahí pasamos a ecuaciones paramétricas y luego pasamos a la simétrica, ¿sí? Bueno, acá una ayuda para el ejercicio 2. La idea es que ustedes, bueno, intenten trabajarlo. Si se fijan, no es complicado en sí el ejercicio. Pero bueno, este... Ah, esto es plano, chicos. A ver, primero veamos plano. No sé por qué lo puse acá. A ver. Veamos primero el concepto de plano, ¿sí? Y después les aclaro el 2. ¿Alguna pregunta de rectas? No, profe, hasta ahora, claro. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces seguimos con plano, ¿sí? A ver, el plano tiene dos tipos de ecuaciones. Tiene la ecuación punto normal o la ecuación general o implícita, que se la llamamos así. Y tenemos la ecuación vectorial. Empecemos viendo la ecuación punto normal. O general e implícita. Para obtener esta ecuación, nosotros del plano necesitamos también conocer dos elementos. Un punto de paso y un vector normal. ¿Qué quiere decir un vector normal? Es un vector que sea ortogonal o perpendicular al plano. ¿Sí? Una vez que yo obtengo un punto de paso de plano, o sea, un punto que esté dentro del plano, y un vector perpendicular, que lo llamamos vector normal al plano, puedo armar la ecuación del mismo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora yo les voy a explicar de dónde sale. Imaginemos que esto que está acá es el plano, ¿sí? Yo conozco por dato, bueno, este es el plano. El plano, generalmente, chicos, al plano lo vamos a denotar con la letra pi, ¿sí? Cuando hablamos de un plano, lo denotamos con la letra pi. Así como a la recta le ponemos R, ¿sí? Bueno, tenemos este plano. Dentro del plano, dentro del plano tenemos un punto de paso. Este punto que está acá va a ser el punto de paso. A este no lo miren todavía, ¿sí? Entonces, este es un punto que yo conozco, que es un punto dentro del plano. Y tenemos un vector normal, que como les dije, es un vector perpendicular al plano. Para que ustedes se vayan más o menos imaginando, ¿sí? Por eso el dibujito. ¿Cómo vamos a obtener la ecuación del plano? ¿Qué es obtener la ecuación de un plano? Es obtener la ecuación de todos los puntos que están sobre el plano, ¿sí? O sea, yo voy a tomar este punto P, que está acá, pero vale para cualquier punto que esté sobre el plano. Bueno, ¿qué pasa con este punto P? Si yo hago la resta entre el punto P y el P sub cero, si se fijan, obtengo un vector. ¿Sí? O sea, y el P está acá, pero si yo al P lo tengo acá, o lo tengo acá, o lo tengo más acá, vale lo mismo, ¿sí? Voy a obtener un vector haciendo la resta. ¿Cómo va a ser ese vector con respecto al vector normal? No sé si se entiende la pregunta. ¿Sería perpendicular, puede ser? Claro, va a ser perpendicular. El vector normal es perpendicular a este vector y vale para cualquier punto que esté sobre el plano. Bueno, ¿sí? A ver, yo les voy a mostrar acá. Este... A ver, fíjense en que yo tengo... A ver, si yo hago el punto, digo que el punto va a ser este que está acá. ¿Sí? Hago la resta entre los dos, también obtengo un vector. Ese vector va a ser perpendicular al vector normal. Si ahora el punto está acá, pasa lo mismo. O sea, cualquier punto que esté sobre el plano me va a cumplir eso. Que si yo hago la resta de dicho punto con el punto de paso, me va a dar por resultado a mí un vector perpendicular al vector normal. ¿Sí? De acá va a salir la ecuación del plano. Por eso es importante que lo entiendan. Entonces, yo sé que P0P es un vector perpendicular al vector normal. Eso es lo que les puse acá en forma de símbolo, ¿sí? El vector P0P, que es el que une el P0 con el P, es un vector perpendicular al vector normal. Esto implica que el producto escalar de los dos vectores va a ser cero. ¿Sí? Recuerden ustedes que el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares, a ustedes les da por resultado cero. Bueno, entonces de acá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo sé que P0P, o sea, este vector se obtiene haciendo la resta entre los dos puntos. P0P, por lo tanto, es lo mismo que P menos P0, ¿sí? Eso es lo que hice acá. Y luego hago distributiva. Recuerden ustedes de que existe la propiedad distributiva del producto de un escalar, ¿sí? Respecto de la suma o resta. Entonces, a ustedes les queda acá que P escalar N menos P0 escalar N va a ser igual a cero. Y de acá va a salir la ecuación del plano, ¿sí? Vamos a empezar a poner todo en función de sus componentes. El punto P0 es el punto de paso del plano, ¿sí? O sea, que nosotros lo vamos a conocer. El vector N es el vector normal al plano. También vamos a conocer nosotros sus componentes, ¿sí? Y el punto P sería el de las variables, o sea, vale para cualquier punto del plano. O sea, que esto serían las variables de la ecuación, ¿sí? Entonces, ahora me voy a reemplazar. En el lugar de P, reemplazo X y Z. En el lugar de N, reemplazo sus componentes. Y me queda esto que está acá, ¿sí? O sea, yo ya lo hice al producto escalar. Recuerden ustedes que el producto escalar es este vector escalar, el vector normal. Y era primer componente por primera más segunda por segunda y tercera más tercera por tercera. Y nos queda esto que está acá. Menos el producto escalar del punto de paso por el vector normal. Si ustedes se fijan, el punto de paso y el vector normal son números, o sea, son datos. Ustedes los van a conocer. Por lo tanto, todo esto que está acá en el paréntesis con ese menos, va a ser un número. Por eso lo vamos a llamar de... No se nota acá, pero lo vamos a llamar de... Y de acá obtenemos la ecuación general del plano, que sería esta. General o implícita, que sale de un punto normal, ¿sí? Conociendo el punto del plano y el vector normal. Entonces, la ecuación general o implícita es esta que está acá. Si ustedes ven, a simple vista, yo puedo sacar el vector normal, porque serían... Las componentes van a ser los coeficientes de las variables, ¿sí? A, B y C. Ahora, vamos a ir a trabajar con los ejercicios para que se comprenda mejor. Pero no sé si se entendió alguna pregunta, entienden de dónde sale la ecuación. Sí, profesor, sí, entendí. Bien. Bueno, vamos entonces a ahora obtener la ecuación vectorial del plano, la parte teórica. Así después vamos a ver esto todo en forma práctica, que ellos lo van a entender mejor con un ejercicio. Para obtener la ecuación vectorial del plano, lo que nosotros necesitamos conocer es un punto de paso y dos vectores. Esos dos vectores deberán ser paralelos al plano, ¿sí? Pero no pueden ser paralelos entre sí. O sea, son linealmente independientes. Eso significa que no son paralelos entre sí. Pero los dos deben ser paralelos al plano. En ese caso, nosotros vamos a decir que la ecuación del plano va a ser la siguiente. Ponemos las variables X y Z igual a el punto de paso más el parámetro T por las componentes del vector, más otro parámetro S por las componentes del segundo vector. Y aclaran de que los dos parámetros deben pertenecer a los reales, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que yo estaba explicando al principio, que estaba uno solo de ustedes, Nelson creó, sobre coplanarios, ¿sí? Vectores coplanarios. Que ustedes pueden tener vectores coplanarios, o sea, pueden ver si son coplanarios haciendo el triple producto escalar, o también hay otra forma, ¿sí? Si yo tengo, yo le voy a poner acá el vector U y tenemos el vector B. ¿Qué van a ser paralelos al plano? Bueno, son linealmente independientes, ¿sí? A ver, cualquiera, supongamos que todo esto es el plano, chicos, ¿sí? O sea, esto sería el plano. Esto que está acá va a ser mi plano. ¿Bien? Y yo tengo el vector U y el vector B que es paralelo al plano. Si ustedes los ven ahí que está sobre el plano, pero, o sea, si está dentro del plano van a ser paralelos, ¿sí? O si está encima o más abajo, la cosa es que no lo corten un punto, digamos, ¿sí? No sé si se entiende. Bueno, tenemos entonces estos dos vectores paralelos al plano, ¿sí? Tenemos el punto de paso, que lo voy a poner justo acá. Este va a ser el punto de paso del plano, ¿sí? El P sub cero. Bien, a ver, si yo multiplico el vector U por un parámetro T y lo multiplico al B por un parámetro S, eso me lo va a agrandar o me lo va a acortar al vector. La idea es que la suma de esos dos siempre me dé otro vector, ¿sí? Recuerden ustedes por la regla del paralelogramo, ¿sí? Pero supongamos que, a ver, este punto que está acá, no los quiero marear mucho y creo que los estoy mareando, pero no sé. Cualquier cosa me dicen, chicos, ¿sí? Este punto que está acá, P, va a ser cualquier punto del plano. O sea, vale para cualquiera. Yo les hago el dibujito para uno para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Si yo hago la resta de P con P sub cero, o sea, esto es P, esto que está acá es P, ¿sí? Y le resto P sub cero, o sea, voy a pasar esto para el otro lado, menos P sub cero. Lo voy a sacar de acá, ¿sí? Está para el otro lado ahora. Va a ser igual a la suma de este vector multiplicado por un parámetro, más este vector multiplicado por un parámetro. Y eso vale para cualquier punto. De ahí sale la ecuación vectorial del plano. Que en sí no es necesario que ustedes lo sepan de dónde sale, ¿sí? Pero más o menos les muestro por qué es así la ecuación vectorial. No sé si más o menos se entendió. Sí, algo entendido. Bueno. Bueno, cualquier cosa es cuestión de que lo vean un poquito, que la vean a la teoría también. O sea, profe, esos puntos vendrían a ser en primer lugar la suma de los dos vectores que lo comprenden. Primero U y B. ¿Por qué no? Exactamente. Cuando yo hago la diferencia entre los puntos. Cuando yo hago la diferencia entre los puntos, ese es un vector que es igual a la suma de los otros dos vectores. U y B. Así es. ¿Pero por qué multiplicado por un parámetro? Porque según el parámetro va a ir. Eso es lo que no entendí. Bien. Ahí está. Porque vos fíjate que eso así vale para este punto. Pero ¿qué pasa si ahora el punto está acá? Vos fíjate que va a tener que... Claro, se va a tener que variar el parámetro, perdón, la magnitud del vector. O el sentido también puede cambiarme, ¿entendés? Entonces el parámetro te va amoldando los dos vectores de modo que siempre se cumple esta relación. Ah, claro. Los parámetros vendrían a ser algo que me cambie la magnitud o el sentido para que se cumpla con cualquier punto del plano. Exactamente. Porque tiene que valer para todos los puntos. Bien. Igual, chicos, como les digo. O sea, está bueno que lo entiendan. Pero lo que ustedes van a usar acá es la ecuación. Que sería esta. Deben conocer el punto de paso. Dos vectores que sean paralelos al plano, pero que no sean paralelos entre sí. Teniendo eso, pueden armar la ecuación vectorial del plano. Solamente reemplazando acá. ¿Sí? Reemplazando. Y ahora lo vamos a ver en un ejercicio. Bueno, lógicamente tenemos también las ecuaciones paramétricas operando. Yo voy a hacer X sub cero más T por U sub uno más S por B sub uno. Todo eso deberá ser igual a X. ¿Sí? Lo mismo con Y y lo mismo con Z. Y acá ustedes aclaran que tanto S como T pertenecen a los reales, que serían los parámetros. Ahora, ecuación simétrica no tenemos. ¿Sí? O sea, quedamos ahí. Tenemos la ecuación vectorial, las paramétricas y la general o implícita, que también la llamamos punto normal. Y ahora sí vamos al ejercicio 2, que en realidad acá les voy a dar una ayuda nomás. La idea es que lo hagan ustedes y vamos a pasar al 3. En la teoría, no sé si ustedes la leyeron, chicos, pero ahí la profe les puso cómo obtener la ecuación de un plano. O sea, está explicado paso a paso, ¿no? Obtener la ecuación de un plano conociendo tres puntos del plano. ¿Sí? Eso está bien explicadito, así que estaría bueno que lo vean, porque con eso van a poder trabajar en el apartado A. Si ustedes se fijan, yo tengo acá un plano. Bueno, este punto, los que se los ven como cortaditos, ¿sí? Son los que forman parte del plano. Los tres puntos están dentro del plano, ¿sí? Y este otro punto que está acá, está fuera del plano. Bueno, ustedes tienen que determinar acá ejemplos de un punto que pertenece al plano y otro que no pertenece. Por eso, ¿sí? En el apartado A les pedían determinar, a partir de los datos, la ecuación del plano. Conociendo los tres puntos, ustedes tienen que armar la ecuación del plano. Que eso está en el apunte, ¿sí? O sea, es sencillo, porque ustedes teniendo tres puntos, van a tomar uno de los puntos como punto de paso, ¿sí? Y de ahí van a armar los dos vectores haciendo la resta. Yo puedo restar este con este, tengo un vector, resto este con este y obtengo otro vector y arman la ecuación vectorial, ¿sí? Eso se los dejo para que ustedes lo vean ahí del apunte. Igualmente, vamos a trabajar ahora con otros ejercicios para obtener la ecuación del plano. Una vez que ustedes obtienen la ecuación del plano, acá en el apartado C les piden determinar el valor de K para que este punto pertenezca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En la ecuación del plano, que va a ser una ecuación donde van a tener X, Y, Z y después todo números, van a reemplazar las coordenadas del punto y van a encontrar el valor de K, porque para que pertenezca debe verificar la ecuación, ¿sí? Igualmente, ese es para que ustedes lo piensen, trabajen un poco, ¿sí? Si surge alguna duda, ustedes consulten, no hay drama con eso. Si tienen toda la semana que viene para consultar, ¿sí? Y pasemos a ver el ejercicio 3, donde va a quedar más claro incluso para trabajar en el 2, ¿sí? En el ejercicio 3, bueno, ustedes les pedían obtener la ecuación del plano, es como el ejercicio 1 con rectas, pero acá va a ser con planos, ¿sí? Les dan algunos datos, o sea, deben cumplir algunas condiciones. Acá yo les puse, o sea, los que ustedes necesitan, ¿sí? Para poder armar la ecuación. Para armar la ecuación del plano, necesitan obtener un punto de paso del plano y un vector normal o dos vectores paralelos al plano, pero que no sean paralelos entre sí, ¿sí? Si yo tengo punto de paso y vector normal, puedo armar la ecuación general del plano, la que sale de punto normal, ¿sí? Si tengo el punto de paso y dos vectores paralelos al plano, linealmente independientes entre sí, puedo armar la ecuación vectorial. Por eso, busco una u otra, depende de los datos que les den, ¿sí? Pero, bueno, igualmente tenemos que pasar, tenemos que encontrar todas las ecuaciones, así que ya vamos a ver cómo se pasa de una a otra, ¿sí? Veamos el apartado B. En el apartado B les piden determinar la ecuación del plano que contiene a esta recta y que además contiene a este punto que está acá. Cuando ustedes les dicen que un plano contiene a un punto, ya les están dando por dato un punto de paso, ¿sí? Piénsenlo en ustedes un poquito, váyanse imaginando el plano, vayan imaginándose la recta dentro del plano y el punto dentro del plano y veamos qué se puede obtener. Si están ustedes con un cuadernito en mano, siempre está bueno acá en recta y plano ir haciendo el dibujito, ¿sí? Para que así lo van a ver mejor. Pero, bueno, a ver, nosotros tenemos el plano, ¿sí? Tenemos un punto dentro del plano, que es el punto M, y sabemos que también hay una recta dentro del plano, ¿sí? Esta recta va a tener un punto de paso, lógicamente, que también va a ser un punto de paso del plano y va a tener un vector dirección. Este es uno de los más complicaditos, ¿no? De ahí. Así que no se asusten, digo. Bueno, nosotros necesitamos punto de paso, sí o sí, ¿sí? Y después tenemos dos opciones, o un vector perpendicular o dos vectores paralelos. ¿Qué podemos obtener de acá? De lo que nos dan. ¿Tengo ya algún vector paralelo? Sí, de la recta tiene el vector dirección. Bien, el vector U es un vector paralelo al plano, porque yo sé que la recta está dentro del plano, por lo tanto, tiene la dirección de la recta el vector y va a ser paralelo al plano, ¿sí? O sea que ya tengo un vector paralelo, pero yo necesito dos vectores paralelos. ¿Cómo puedo obtener otro vector paralelo? ¿Qué se les ocurre? Haciendo la recta entre el punto de paso y M. Bien, bien, así sería, ¿sí? O sea, yo tengo este punto de paso de la recta es un punto del plano también, ¿sí? Y tengo este punto M. Si yo hago la resta entre los dos, voy a obtener el vector que los une. O sea, voy a obtener otro vector paralelo al plano. Que sería ese que está ahí, ¿sí? Entonces, ya tengo el vector U. Bueno, yo les puse acá, pero... Ya tengo el vector U porque lo puedo sacar de la ecuación de la recta. Y el vector B lo voy a obtener haciendo la resta de estos dos puntos. Así que vamos por pasos, ¿sí? Bueno, como punto de paso del plano, yo puedo tomar el M o también puedo tomar el punto de paso de la recta. Cualquiera de los dos. Los dos puntos son puntos del plano. Yo elegí tomarlo al M, ¿sí? Bueno, les decía acá, ya tenemos un vector paralelo que es el U. Podemos obtener otro uniendo el punto de paso de la recta con el punto M y lo vamos a llamar B, ¿sí? Entonces, me voy a obtener ahora el vector U. Me voy acá a la recta. La recta, si se fijan, ya está en la forma simétrica, ¿no? No es necesario hacer nada. Saco las componentes del vector que son los valores que están en el denominador. ¿Sí? Que son los que resalté ahí. Esas serían las componentes del vector U. ¿Sí? El vector U, entonces, tiene 2, 3, 5. Ahora, me voy a obtener el punto de paso de la recta. Recuerden que necesito el punto de paso de la recta para hacer la resta con M y obtener este vector. ¿Cómo obteníamos el punto de paso de la recta? Me fijo los valores que están acompañando a la variable y les cambiaba el signo. ¿Sí? Entonces, el punto de paso va a ser 1, menos 2 y 0. No sé si me querían preguntar algo. Profe, hasta ahí estoy bien yo. Bueno. Llegué a la misma conclusión. Perfecto. Bueno, acá justo tapa, así que bien. Tenemos entonces, acá es un resumen, chicos, de los datos que tenemos. ¿Sí? Ya tenemos el vector B. Perdón, el vector B lo obtengo haciendo la resta del punto de paso de la recta y M. Y el M que está acá. Entonces, hago la resta entre los dos y obtengo el vector B. ¿Sí? Está salteado el paso, pero acá les puse B es el punto de la recta, menos el punto M, obtengo el vector B. ¿Sí? El vector U ya lo tengo y el punto de paso del plano también ya lo tengo. Entonces, me voy a armar la ecuación del plano. Recuerden que teníamos dos vectores. Voy a armar la ecuación vectorial de la recta. Perdón, del plano. Voy a armar la ecuación vectorial del plano. Recuerden que para armar la ecuación vectorial del plano, nosotros poníamos las coordenadas del punto genérico X, Y, Z, igual a el punto de paso, que si se fijan, sería este M, más, ponemos un parámetro por el primer vector, 2, 3, 5, más otro parámetro por el segundo vector. ¿Sí? Y aclaramos que los dos parámetros son números reales. Una vez obtenida la ecuación vectorial del plano, me voy a obtener las ecuaciones paramétricas. Operando, ¿sí? Agarro primer componente del vector, lo sumo al primero, al primero y lo igualo con el primero. Y así con el segundo y el tercero. ¿Sí? Igual que como hemos trabajado con rectas. Y llegamos hasta acá. Recuerden ustedes que el plano no tiene ecuación simétrica. Lo que nosotros sí vamos a tener que hacer ahora es pasarla a la ecuación general o implícita, ¿sí? O a la ecuación punto normal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y lo van a hacer de esta forma, chicos. Vamos a plantear este determinante, ¿sí? Nosotros no hemos entrado mucho en el tema de algunos conceptos de determinantes que no vimos en sistemas de ecuaciones. Pero, bueno, lo importante es que ustedes sepan cómo lo van a hacer. A partir de la ecuación vectorial, yo puedo pasar a la forma general o implícita, ¿sí? Del plano. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, voy a agarrar el punto genérico y le voy a restar el punto de paso. Eso me da un vector, ¿sí? Tenemos, me va a quedar X más 1 y lo ponemos en la primera fila. A ver, chicos, lo vamos a hacer porque he salteado yo ese paso y capaz que por ahí se pierden. O sea, yo paso este punto para el otro lado. Acá me va a quedar X más 1. Acá tenemos... Por lo que vi, profe, usted agarra al punto genérico, le resta el punto de paso y abajo pone los componentes de los otros dos vectores. Exactamente. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque sí, sí hay una forma de explicarlo. Bueno. Entonces hacemos eso. Armo el de paso, el punto de paso para el otro lado, ¿sí? Con el signo contrario. Me está sumando, lo paso restando y me queda esto que está acá. Eso va a ser igual al parámetro T por el vector más el parámetro S por el vector. Hace un momento, no sé si recuerdan, pero nosotros hemos visto de que este vector con este y con este son coplanarios. O coplanares, ¿se acuerdan? Sí, que yo les explicaba más o menos acá, ¿sí? Bueno, había otro concepto de vectores coplanares que lo vimos la clase pasada. Tres vectores van a ser coplanares si el triple producto escalar da cero, ¿sí? Bien, entonces como estos tres, yo estoy seguro, estamos seguros nosotros de que estos tres vectores son coplanares, ¿sí? Yo voy a plantear el triple producto escalar y lo igualo a cero. Bueno, acá también he salteado un paso. Pero en sí, o sea, planteo el determinante, chicos, este determinante, y acá lo igualamos a cero. Y de acá va a salir la ecuación normal del plano, la ecuación general o implícita, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Esta era la forma de calcular el triple producto escalar entre tres vectores. Y bueno, los vectores son este, este que está acá sin el parámetro, y ese que está acá sin el parámetro. Entonces, vamos, les decía entonces que esto tiene que estar igualado a cero, ¿sí? Que yo lo igualé al final, pero bueno, le pongamos, ¿sí? Para que no haya confusión, esto tiene que estar igualado a cero, y de acá nosotros obtenemos la ecuación del plano. Bueno, tenemos entonces, el determinante va a ser igual a cero. En la primera fila ponemos este vector, el que está conformado por la resta del punto genérico menos el punto de paso. En la segunda fila ponemos el segundo vector, este sería el u, y en la tercera este vector, ¿sí? El determinante de esto va a ser igual a cero. Como es un determinante de orden tres, lo pueden resolver aplicando la regla de Sarrus, ¿sí? Que es lo que yo hice acá. Y acá, bueno, acá también me faltó poner que esto está igualado a cero. ¿Sí? Esto es igual a cero. De acá nosotros obtenemos la ecuación del plano, ¿sí? ¿Sí? Acomodando esto, esta ecuación que les queda acá, hago las distributivas a grupos variables, llegan a la ecuación general o implícita del plan. Si ustedes quieren obtener el vector normal, el vector normal va a tener las componentes 11, 16 y menos 14, ¿sí? Son lo que sería lo que está acompañando a las variables. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. No, profe. Hasta acá se entiende. Bien. Pero si nos pidieran buscar el vector normal de otra forma, ¿tendríamos que hacerlo? Si les pidieran encontrar el vector normal, a ver, lo que pasa es que a ustedes les van a pedir obtener la ecuación del plano. Hay otra forma, ustedes podrían haber ido directamente a obtener la ecuación normal, pero de la normal iban a tener que pasar a la vectorial, que ya les voy a mostrar cómo se hace. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hubiesen hecho eso? ¿Sí? Si yo, a ver, a ustedes les dan estos datos, ¿sí? O sea, tenemos los mismos datos y les piden obtener la ecuación solamente en la forma normal. Tendría que hacer el producto vectorial y obtener el vector perpendicular, ¿verdad? Exactamente. O sea, obtengo el u, obtengo el b y faltaría un paso más. Hacer el producto vectorial entre los dos, voy a obtener un vector perpendicular que yo lo voy a u y a b y al plano y ese va a ser mi vector normal. ¿Sí? Teniendo el vector normal y el punto de paso, armo la ecuación del plano. ¿Sí? ¿Cómo la armo? A ver. La armamos de esta forma, ¿sí? Fíjense, yo conozco, este sería el punto genérico, este es el vector normal, menos el punto de paso, escalar el vector normal. De acá va a salir, ¿sí? O sea, sería otra forma de plantearlo al ejercicio. Ahí arrancarías obteniendo la ecuación general o implícita y desde ahí vas a tener que ir a la vectorial, que todavía no saben cómo se hace eso. Ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero, ¿se entendió? Sí, profesor. Bueno. Bueno, vamos acá entonces, vamos a ver eso. ¿Cómo vamos a obtener la ecuación vectorial del plano a partir de la forma general o implícita? Si nosotros hemos llegado a esta ecuación normal y ahora yo quiero ir a la, desde acá, quiero ir a la vectorial. Lo que nosotros vamos a hacer es agarrar la terna, perdón, primero despejemos z, ¿sí? Me he salteado un paso. Tenemos acá la ecuación en la forma normal. Lo que voy a hacer es agarrar una de las variables. Normalmente se suele agarrar z, ¿sí? Y la despejo. Fíjense, despejé z y lo dejé en función de x e y. Eso es lo que hice. ¿Sí? Que sería esto que está acá. Una vez que despejo z, voy a armar la terna x y z. O sea, la terna de las tres variables, ¿sí? Tenemos el punto genérico x y z. A x y a y lo dejo como están. Y en el lugar de z voy a poner lo que yo despejé de la ecuación del plano. ¿Sí? Y ahora nosotros vamos a empezar a operar sobre este vector de modo que nos quede en la suma de un punto de paso y de dos vectores. Tenemos que ir a la forma vectorial. ¿Sí? Les pido que si se perdieron acá, díganme. Así no sigo avanzando. Sí, profe, yo me perdí ya. Bien. Bueno, tenemos entonces la ecuación del plano en su forma normal. ¿Sí? Que eso hemos encontrado recién. ¿Sí? Quiero llevarla a la forma vectorial. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a agarrar, tengo tres variables, voy a despejar z. Despejo la variable z de acá, de la ecuación del plano. ¿Sí? O sea, despejo z. Si vos te fijás, paso el 11x, el 16y y el 21, todo para el otro lado. Y paso el menos 14 dividiendo. De esa forma te va a quedar que z es igual a esto. ¿Sí? Bueno, acomodando que acá simplifique, me queda que z vale esto que está acá. Bueno, una vez que yo ya tengo despejado z, a esto voy y lo hago así porque me conviene para poder obtener la forma vectorial. Escribo el punto de variables, el punto genérico, el de variables, lo escribo. Ponemos x y z, ¿sí? Y eso va a ser igual a, al x y al y lo dejo como está, no lo toco. Y en el lugar de z voy a poner lo que yo despejé acá. Yo sé que z es igual a esto, ¿sí? Entonces en el lugar de z voy a poner esto que está acá. Es mecánico, ¿sí? Van a hacer siempre lo mismo, ¿no? Cuando quieran pasar de la forma normal, de la ecuación normal o general, a la forma vectorial. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agarrar este vector que está de este lado y dividirlo en la suma de tres vectores. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Teniendo en cuenta las variables, ¿sí? Tenemos, este, bueno, acá yo puse de dos vectores porque a uno lo vamos a considerar como punto, ¿sí? Pero fíjense acá, ¿no? Yo tengo en la primera componente, tengo el x solito, ¿sí? En la segunda tenemos y y en la tercera me aparecen tanto x como y, ¿sí? Entonces, ustedes en sí lo que tienen que hacer acá es armar una combinación lineal, ¿sí? De esto. Fíjense que lo que yo hice fue armar un vector que tenga solo números. Para que, cuando yo haga la suma, yo haga el primer, el primer elemento es x, ¿sí? El primer, o sea, la abscisa sería x. Para que yo haga la suma y pueda armar uno, o sea, un vector que tenga solo números, sí o sí va a tener que ser cero, ¿sí? Porque tenemos solo x. Tendría sumado un número, le puedo poner el número acá. Entonces, ponemos, el primero va a tener cero, al segundo le voy a poner x y al tercero le voy a poner cero. Cuando yo haga la suma de cero más x más cero, me queda el x que está acá, ¿sí? Me voy a la segunda componente que es y, ¿sí? Este, recuerden que el primer vector tiene que ser solo números, porque este va a ser el punto de paso. ¿Sí? Entonces, acá, para que me quede como resultado y, al hacer la suma, yo voy a poner cero acá. Acá voy a poner cero porque este vector va a ser el que está multiplicado por x solamente, ¿sí? Y acá voy a poner y. Entonces, si yo hago cero más cero más y, me va a quedar acá y. ¿Sí? Y acá voy a poder trabajar un poco más. Entonces, fíjense en ustedes que hay un término, que es un numerito, que va a ir en el primer vector, que es de todos números, ¿sí? Después hay otro término que está multiplicado a x, entonces va a ir al vector donde están los x. Y hay un término que está multiplicado a y, va a ir al vector donde están los y. Si hago la suma de los tres, me da esto. O sea, lo descompongo a este vector en la suma de tres vectores. Donde el primero está conformado solo por números, el segundo va a tener solo la variable x y el tercero va a tener. Fíjense, ¿qué nos dijo que el primero era un número, era un punto, no un vector? Claro, es un punto, pero a ver, decimos acá, lo descompongo yo en la suma de tres vectores, pero después, cuando armemos ya la ecuación vectorial, vamos a concluir que es el punto de paso, ¿sí? Nada más que, bueno, lo usamos indistinto, no importa eso. Pero, o sea, ¿se entendió lo que hice? Por ahí es un poco complicado. Sí, 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 no, no, yo nomás no me quiero olvidar de que el primero es un punto. No, sí, yo no me quiero olvidar. Bien, el primero es un punto, igual eso lo vamos a concluir al final, ¿sí? Bien, pero bueno, entonces ustedes fíjense, ¿qué es lo que yo hago, logro con esto? Que a mí me quede este vector x, y, z en función de solo dos variables, ¿sí? Y al vector lo voy a componer en la suma de otros tres, donde el primero va a estar conformado solo por números, el segundo va a tener solo la variable x y el tercero solo la variable y. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque ahora yo voy a sacar afuera las variables, ¿sí? Yo puedo sacar factor común para afuera, o sea, como un escalar multiplicando acá, la variable x y me queda este vector. Y de acá puedo sacar la variable y y me queda este vector. Una vez que hice eso, le voy a cambiar el nombre a las variables y van a pasar a ser los parámetros de la forma vectorial, ¿sí? Entonces a x la voy a llamar t, a y la voy a llamar s, y esta sería la ecuación vectorial del plano, donde este es el punto, este es un vector paralelo, y este es otro vector paralelo, ¿sí? Si ustedes se fijan, no hemos llegado al mismo punto que teníamos al principio, pero tengan en cuenta que el plano tiene infinitos puntos, y del mismo modo también va a tener infinitos vectores que son paralelos, ¿sí? O sea que ustedes acá no se preocupen por llegar al mismo. Ahora, si ustedes hacen el producto vectorial de este vector con este vector, sí o sí les tiene que dar un vector paralelo al vector normal. Y si ustedes reemplazan este punto en la ecuación normal del plano, les tiene que verificar la ecuación. Esa sí sería una forma de comprobar que lo hicieron bien. Chicos, a ver, recta y plano es un tema por ahí un poco complejo y largo, así que es un poco difícil de asimilarlo. No se asusten si por ahí alguna parte se han perdido o no han entendido, ¿sí? Es tiempo y es que se sienten a ver, a hacer los ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que está bastante claro. Bien, buenísimo. No, profe, porque tiene sentido, porque en un plano me imagino que hay una cantidad infinita de números que me pueden verificar esto. Y como usted dijo, el tamaño de los parámetros tendría que cambiar tal que estos vectores se puedan acotar o no a lo que tiene mi punto, para que me puedan verificar siempre. Exactamente. Entonces me quedó la idea. Sí, bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. Igual tengan en cuenta que yo después les subo esto, la clase y el PDF, ¿sí? Para que si quieran repasar o por ahí alguna parte que no haya quedado bien. Bueno, veamos el apartado C. Con esto estaría completo, ¿sí? Porque hemos encontrado la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación general. Esto que yo les hice acá es un extra. Fue pasar de la normal o de la general a la vectorial. Algo que no era necesario porque ya teníamos la vectorial, pero es para que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Y veamos acá el ejercicio, este el apartado C, ¿sí? Se pide determinar la ecuación del plano y como datos le dicen lo siguiente. Que contiene al punto A que tiene estas coordenadas y que es perpendicular a esta recta. Si ustedes vayan imaginándose, tienen un plano. Dentro del plano hay un punto A, o sea que ya tengo el punto de paso, ¿sí? Y sabemos que el plano es perpendicular a esta recta que les dan ahí. Tengo el plano, tengo el punto A, ¿sí? Y tenemos una recta. Entonces yo tengo una recta en forma paramétrica. Podría llevarla a otra forma tal que yo sé que esa recta si es perpendicular, entonces contiene un vector dirección que va a ser perpendicular al plano. Y si es perpendicular al plano, entonces sería mi vector normal. Exactamente. O por lo menos lo veo así. Así es. Sí, o sea, esta recta es perpendicular al plano, ¿sí? Tiene un vector dirección, ese vector es perpendicular al plano también, lógicamente. Por lo tanto, yo lo puedo tomar como vector normal. Pero lo puedo sacar de acá, ¿sí? O sea, no es necesario llevarla a otra forma. Recuerden ustedes que pueden obtener el vector de la forma vectorial, de la recta, de las paramétricas y de las simétricas. De las tres pueden obtener el vector. El vector es el que serían los valores que están multiplicando al parámetro, ¿sí? Acá, en la primera ecuación tenemos x igual a 2, no me aparece el parámetro. Eso significa que la componente del vector para x va a ser 0. En y tampoco me aparece. Claro, donde no aparezca el parámetro tiene que ser 0. Exactamente, ¿sí? Y acá, en z, el parámetro tiene coeficiente 1, o sea que la componente va a ser 1. ¿Sí? Bueno, acá está explicado, el vector normal va a ser paralelo al vector u, de modo que los tomo iguales. Y el vector u va a tener las componentes 0 en x, 0 en y, 1 en z, ¿sí? Entonces, tengo ya el vector normal y tengo el punto de paso, ¿sí? Puedo armar la ecuación del plano. Bueno, acá, chicos, yo les salteado el paso, ¿no? Pero acá, ustedes pueden asegurar que este va a ser igual al vector normal, que ya lo hemos hablado, pero no está escrito, así que lo vamos a poner. Entonces, podemos asegurar nosotros de que el vector u, el vector de la recta, es igual al vector normal. Entonces, ya tengo el vector normal, tengo el punto de paso, voy a armar la ecuación del plano. ¿Sí? Hacemos el punto genérico, x, y, z, por el vector normal, que sería esto que está acá, menos, menos, el punto de paso, que es el menos 1, 2, 1, por el vector normal. Hago el producto escalar de los dos, recuerden que eso era 0 por x, más 0 por y, más z por 1, menos, hago el producto escalar acá, y obtengo la ecuación del plano, que sería z menos 1 igual a 0. ¿Sí? Pueden graficar esto en GeoGebra, ¿no? Todo para comprobar. Bueno, una vez que yo tengo la forma general, voy a ir a obtener la forma vectorial. ¿Sí? Que, bueno, en este caso va a ser sencillo, por eso es que les mostré con el otro ejercicio, ¿sí? Despejamos zeta, que zeta vale 1. Uy, encima puse mal. Aguantenme y ya les explico, así no va mal en el video. Aguantenme y ya les explico, así no va mal en el video. Acá tenemos entonces que... ¿Se escucha un micrófono? Se escucha una tele, perdón. Bueno, tenemos la ecuación del plano entonces, zeta menos 1 igual a 0. De acá yo despejo zeta y obtengo que zeta vale 1. Me voy a armar la forma vectorial. Recuerden que lo que hacíamos era poner el punto genérico de componentes x y z. En el lugar de zeta pongo lo que despejé de la forma general, que en este caso me queda zeta igual a 1. Cuando despejo, o sea que me queda 1. ¿Sí? Luego lo divido a esto en la suma de tres vectores, donde el primero va a ser el punto de paso. Y va a estar compuesto solamente por números. Entonces para tener x acá ponemos 0x0. El segundo recuerden que tiene solamente x y el tercero tiene solo y. Luego voy al segundo y lo armo como la suma de 0 más 0 más i. ¿Sí? Y el tercero me va a quedar la suma de 1 más 0 más 0. Bueno, luego saco x para afuera de este vector, saco y para afuera y pasarían a ser los parámetros. ¿Sí? x va a ser el parámetro t y va a ser el parámetro s. De modo que esta va a ser la ecuación vectorial del plano. Para pasar a paramétricas, que se los dejo para que lo hagan, ¿sí? Para pasar a paramétricas ustedes tienen que hacer, ya saben, operan entre los tres vectores, ¿sí? Y hacen la igualdad. Ahora chicos, acá vamos a dejar, pero igualmente ya les voy a dar una ayudita por si ustedes quieren seguir avanzando en el práctico. Este es para el apartado D. Si nosotros tenemos dos planos paralelos, imagínense, tienen dos planos paralelos, ¿cómo van a ser los vectores normales de esos dos planos? Tengo el plano 1, el plano 2, si los dos planos son paralelos, Si los dos planos son paralelos, los vectores normales, si se fijan, también van a ser paralelos, ¿sí? O sea que para el apartado D, que a ustedes les dicen ahí que un plano es paralelo, el plano del que tienen que encontrar la ecuación es paralelo al otro, ustedes pueden tomar los vectores normales que son iguales, ¿sí? Eso es lo que les decía acá. Dos planos que son paralelos tienen vectores normales paralelos, por lo tanto tienen la misma dirección. Y para el apartado A también una ayuda, ¿sí? Este ejercicio 4, apartado A, perdón, esto sería el ejercicio 4. Recordando qué es lo que ustedes necesitan para encontrar la ecuación de una recta en el espacio. Ustedes necesitan punto de paso y vector dirección, ¿sí? En ese ejercicio, en el ejercicio 4, que yo creo que la cerré a la cartilla, pero no sé si ustedes la tendrán a mano, ¿sí? En el ejercicio 4, ustedes les dan dos rectas, el dibujo de dos rectas, y les piden que determinen la ecuación de cada una, y como datos, les dan dos puntos de cada recta. Entonces, teniendo los dos puntos de cada recta, ustedes tienen punto de paso cualquiera de los dos, y vector dirección hacen la resta entre los dos puntos, ¿sí? De ese modo, ustedes van a obtener el vector dirección que une los puntos que va a ser el vector de la recta. Sí, no sé si tienen a mano el ejercicio 4A. Igualmente, chicos, este vamos a arrancar la clase que viene desde el ejercicio 4, porque tenemos que ver posición relativa entre rectas, ¿sí? Y ahora yo ya estoy corta de tiempo porque tengo otra clase a las 5. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? De lo anterior no, pero lo estoy viendo al punto 4 y me cuesta entender lo que hay que hacer con la imagen. Sí, bueno, a ver, a ustedes les dicen acá, tienen dos rectas, tienen la recta R1, ¿sí? Y tenemos la recta R2, tienen que determinar la ecuación de las dos rectas. El apartado B todavía no lo vimos, ¿sí? Así que ahí no lo vean, lo pueden trabajar ustedes porque en la teoría ya está la parte para trabajar el apartado B, ¿sí? Pero la idea es que trabajen en el A, les dicen lo siguiente, que determinan la ecuación de las dos rectas, ¿sí? Sabiendo que los puntos 1,5, 1,5, 0, que serían estos dos, ¿sí? Pertenecen a la recta R1, o sea, con eso les están diciendo a ustedes, porque, o sea, por ahí en el dibujo no se ve bien, ¿no? Cuál es el 1,5 y eso, ¿sí? O sea, estos dos puntos son de la recta R1, ¿sí? Si yo conozco los dos puntos, para tomar como punto de paso puedo tomar cualquiera de los dos, por ejemplo este. Y para obtener el vector dirección hago la resta de los dos, ¿sí? Obtengo el vector dirección, eso es para la recta 1. Y para la recta 2 ustedes también tienen acá dos puntos de la recta 2, ¿sí? O sea, a ver, de la recta 2 tenemos nosotros el punto sería este, el 3, menos 1, menos 3. O sea, no es que ustedes tienen que determinar la ecuación a partir de la recta. A partir de la recta lo que ustedes van a obtener son los puntos, ¿sí? Y de ahí vamos a hacer el análisis igual que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Después tenemos el otro punto que es el 1, tenemos menos 2, menos 2. Teniendo estos dos puntos yo puedo tomar este como punto de paso, le pongamos P2 y puedo tomar, hacer la resta entre los dos para obtener un vector dirección, lo voy a llamar U. Teniendo eso yo ya armo la ecuación de la recta, ¿sí? Lo mismo con el R1 con los dos puntos que les dan, que ahí les dicen, son los otros dos, ¿sí? Uno es este, que también está en el gráfico, y otro es este. No sé si se entendió más o menos qué es lo que hay que hacer. Para ambas rectas hay que buscar sus ecuaciones. Exacto. Eso lo entendí, pero no entiendo, claro, pero no entiendo después por qué dice sabiendo que los puntos tanto pertenecen a la recta 1. Ah, porque, bueno, o sea, porque acá no te indica cuál es la recta 1 y cuál es la recta 2, y por ahí también es como que presta a confundirse cuál es cada punto. Es más que nada para que vos te guíes, vos ya sabes que de la recta 1 van a hacer esto, o sea que los otros dos van a corresponder a la recta 2, ¿sí? Es para que lleguen al mismo resultado y no los tomen diferente, ¿sí? Es solamente eso. Claro, pero si se fija, profe, acá en el plano dice que uno de los puntos es 3 medios y 1 medio, y acá dice que ambos son 3 medios, ese también me confundí. Ah, no, entonces acá debe haber este, a ver. No sé si es un error de tipeo o yo no lo logro entender. Me parece que es un error de tipeo, pero me imagino que sí debe ser un error de tipeo. Bueno, este, si ustedes quieren trabajar en el B, más o menos yo les voy a dar una guía, ¿sí? Pero igualmente, o sea, la clase que viene vamos a empezar viendo esto, así que, ¿sí? Pero a ver, si ustedes tienen dos rectas en el espacio, cuando hablamos de posición relativa entre las rectas, se pueden cumplir estas condiciones. Puede ser que sean paralelas las rectas, ¿sí? O sea, no se cortan nunca y tienen la misma dirección. Si son paralelas, sus vectores direcciones son paralelos. Entonces, si ustedes tienen la ecuación de dos rectas y quieren ver si son paralelas, ¿qué van a hacer? Se van a fijar si es que sus dos vectores son paralelos. O sea, si uno es múltiplo del otro. ¿Sí? La otra opción que tienen es que sean coincidentes. O sea, que estén superpuestas. Que sean la misma recta. Esa es la otra opción. Para que sean coincidentes, además de que los vectores sean paralelos, va a tener que cumplirse que el punto de paso de una de las dos pertenezca a la otra. Igualmente, como les digo, vamos a arrancar con esto la clase que viene. Si no son ni paralelas ni coincidentes, puede ser que sean secantes. O sea, que concurren o que se cortan en un punto. ¿Cómo van a saber ustedes eso? Haciendo el sistema de ecuaciones entre las dos rectas. Y si tiene una única solución, es porque pasa esto. ¿Sí? Que eso vamos a ver la clase que viene. Ahora, si no son paralelas ni coincidentes ni secantes, por descarte, ustedes van a decir que son alabeadas. ¿Qué significa que sean alabeadas? No se cortan nunca, pero no son paralelas. Tienen distinta dirección. ¿Sí? Acá se ve. Fíjense. Esta recta va hacia una dirección distinta. Que... Uy, no se ve el mouse. Que esta otra. ¿Lo ven? Esto es porque es en el espacio. Esto se cumple solo en el espacio. ¿Sí? Si estaríamos en el plano, no pueden ser alabeadas. Entonces, el procedimiento para ver la posición relativa es el siguiente. Ver si son paralelas. Para que se cumpla, los vectores dirección deben ser paralelos. O sea, múltiplos entre sí. Si son paralelas, van a tener que ver si coinciden. O sea, el punto de paso de una debe verificar la ecuación de la otra. Si no pasa eso, es porque son paralelas nomás. ¿Sí? Ahora, si no son paralelas ni coincidentes, me voy a ir a resolver el sistema de ecuaciones para ver si se cortan. Si ese sistema me dice que no se cortan y ninguna de las anteriores se cumple, entonces voy a decir que son alabeadas. Ese es el procedimiento. Y arrancamos la clase que viene. Un ejercicio haciendo esto, ¿sí? Viendo esto. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. No, profe, bastante claro estuvo. Bien, buenísimo. Igualmente, ya saben, cualquier consulta que tengan, si surge antes del jueves, pregunten. Aprovechen el WhatsApp, el grupo, ¿sí? Aprovechen de sacarse las dudas. ¿Dejamos acá, entonces? Sí, profe. Bueno, muchas gracias, chicos, ¿no? Por presenciar la clase. Que tengan buenos días. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Chau, profe. Chau, chau.